la ortiga o pringamosa la ortiga del latín urtica es el nombre común de las plantas del género urtica de la familia de las urticaceas todas ellas caracterizadas por tener unos pelos urticantes que liberan una sustancia ácida que produce escozor e inflamación en la piel es una de las malas hierbas más habituales bien conocida por sus cualidades urticantes antiguamente se conocía también como la hierba de los ciegos pues hasta estos la reconocen con su solo rosarla es una de las plantas que más aplicaciones medicinales posee existen dos tipos la urtica dioica conocida como ortica mayor y ortiga verde es la más común alcanza entre 50 y 150 centímetros la característica más conocida de esta planta es presencia de pelos urticantes cuyo líquido cáustico hace el til colina produce una irritación con picor intenso en la piel cuando se le toca o rosa tiene el tallo de sesión en forma de cuadrado hojas de forma de óvalo con el borde aserrado sus flores son pequeñas unisensuales incospícuas y agrupadas en glomérulos la ortiga menor urtica urens suele crecer al lado de la ortiga mayor tiene unos 60 centímetros y produce mayor irritación que la anterior pero posee menos virtudes terapéuticas la ortiga es una planta arbustiva perenne dióica del aspecto tosco y que puede alcanzar hasta 1.5 metros de altura es característico de esta planta el poseer unos pelos urticantes que tienen la forma de pequeñísimas ampollas llenas de un líquido irritante que al contacto con la piel produce una lesión y verten su contenido ácido fórmico racina histamina y una sustancia proteínica desconocida por ella provocando ronchas escozor y plurito este picor se debe a la acción del ácido fórmico compuesto del que contiene una gran cantidad estos pelos son muy duros y frágiles en la punta por lo que es suficiente el roce para provocar su rotura la raíz es muy rica en taninos que le confiere una acción astringente posee un tallo rojizo o amarillento erguido cuadrangular ramificado y ahuecado en los entre nudos está dotado en todos los nudos de parejas de hojas y está recubierto de pelos urticantes las hojas son de figura ovalada rugosas aserradas puntiagudas y está de 15 centímetros son color verde oscura y con pétalos de color amarillo suave se encuentran opuestas y también están provistas al igual que el tallo de los pelos que la caracteriza pero es el lunes de julio en adelante las flores son verde amarillosas con estambres amarillos reunidas en panículas pendulares asilares y terminales normalmente son unisexuales pequeñas dispuestas en racimos colgantes de ésta de 10 centímetros las femeninas se encuentran en largos amentos colgantes y las masculinas en inflorescencias más cortas sus frutos son aqueños casulas y secos composición composición química contiene la flavonoides de acción antioxidante y antiinflamatoria sal en minerales ácidos orgánicos provitamina a y c mucílago ácido fórmico clorofila taninos resina silicio acetil colina potasio glucoquininas y una gran cantidad de clorofila de su color verde oscuro e intenso histamina y serotonina la planta también posee una sustancia llamada secretina que es uno de los mejores estimulantes de las secreciones estomacales del páncreas y de la bilis así como de los movimientos peristalíticos del intestino también contiene clorofila y ácidos orgánicos a los que se debe su marcado efecto diurético propiedades de la ortiga comprobadas científicamente los extractos son ligeramente hipoglucemiantes tiene propiedades bactericidas y efectos favorables en los tratamientos de las avesiones de la piel la ortiga mayor es cosmopolita crece en regiones altas desde japón hasta los andes en la península ibérica es muy abundante en el norte atlántico y los pirineos aunque se puede encontrar por toda la península se crien suelos ricos en nitrógeno y húmedos se recorre a la planta entera dependiendo del uso que se le vaya a destinar puede utilizarse seca o recién recogida en fitoterapia los no turistas aconsejan recolectar las humildades floridas hierba orticae o simplemente las hojas folium orticae de los tallos jóvenes pero llevar la recolección a buen fin se procede antes de la floración y el seca debe de realizarse lo más rápidamente posible con fines medicinales se recolectará entre mayo y agosto aunque no hay problema en recolectarla a lo largo de todo el año con fines alimenticios se recolecta en cualquier periodo por ser boticantes se recolecta con guantes se cortarán todos los tallos y jóvenes y sanos las hojas viejas no se suelen usar debido a que son muy irritantes las raíces se recolectan en primavera y en otoño antes de la aparición de los flores la planta es más tierna partes utilizadas se utiliza el planta entera incluyendo las raíces también se usa la planta fresca principalmente las hojas aunque también se puede utilizar las raíces las raíces además de la de la urtica dióica l son también beneficiosas las de la artiga menor utica urens l o especies híbridas en ambas obtenidas durante el periodo de floración popularmente también se emplean los frutos urtica de frutos antiguamente se aplicaban las hojas de los genitales de los jóvenes que eran descubiertos masturbándose dando lugar a las creencias de que si se realizaba la masturbación aparecían innumerables enfermedades cancerígenas y otras similares que herida en la puntuación en la costa atlántica de colombia república dominicana es conocida como pringamosa al igual que en el estado zulia de venezuela en el resto de este país se está llama comúnmente ortiga excepto en el oriente de venezuela que se le da el nombre de guaritoto en algunas partes de colombia se consumen ensaladas los campesinos cuando tienen cuecas a las gallinas con el fin de empollar huevos las azotan con la planta fresca en la parte ventral también se dice que para celso podría saber si un enfermo moriría o saldría de su enfermedad si echaba hojas de ortiga en la orina del paciente y las dejaba durante 24 horas si las hojas se secaban el paciente moriría casi con certeza si permanecían verdes sobreviviría se utiliza también como materia prima para la atención de clorofila en procesos industriales para fabricar pasta de papel con tinte para colorear telas y como fuente de fibras textiles para confeccionar cuerdas redes velas de barcos y ropas este último uso se remonta a la primera guerra mundial debido a la escasez de las fibras más habituales en la ciudad mexicana de coaximpla la ortiga es utilizada en la corrida de los judíos celebrada cada año en semana santa gracias por tu visita al canal vuelve pronto estábamos a seguir a la primera guerra mundial el